¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, bombazo de última hora, ¿vale? Y es que en Gran Hermano VIP se ha activado el protocolo de abandono, ¿vale? ¿Y quién será? Pues Oriana. Oriana Marzoli quiere abandonar el programa porque no aguanta más. Bueno, tengo que decir yo que cuando hice el primer vídeo hablando de Gran Hermano, que estoy comentando un poco, bueno, lo que sucede un poco, lo más interesante, acordaos que dije que esta tía tiene un currículum de aguantar día y medio, dos días en los realities. En Supervivientes creo que aguantó cuatro horas, ¿no? Bueno, pues dicho y hecho, ¿no? Ya lo dije yo hace una semana que no iba a aguantar ni tres o cuatro días. Pues aquí está activando el protocolo hoy 19 de septiembre porque echa de menos al novio. En fin, vamos a ver la noticia, pero antes de nada, si te gusta este tipo de vídeo, suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo y déjame un buen comentario sobre qué piensas sobre un nuevo supuesto abandono de Oriana. A ver si lo convencen los directivos y la gente que está ahí, los psicólogos y tal, para que no abandone, ¿no? Oriana Marzoli asegura que echa mucho de menos a su novio y él estará esta noche en Gran Hermano VIP. El jueves arrancaba la vida en directo de nuevo, los concursantes llevan conviviendo desde ese día en la casa de Guadalix y ya han saltado todas las alarmas. Se ha activado el protocolo de abandono de GH VIP. Los participantes no llevan ni una semana viviendo juntos en la casa más famosa de la televisión y una noticia nos ha dejado con la boca abierta. Hemos podido saber que un concursante podría estar a punto de abandonar y es Oriana Marzoli. Madre mía, la racha que lleva Oriana y cómo las productoras y cómo los reality le dan la oportunidad año tras año de que entre a hacer el ridículo. Es increíble, yo que alucino, tío. Parece que Oriana no se adapta a las condiciones que ofrece la casa. La concursante insiste que ha pedido salir en varias ocasiones y que nadie le hace caso. Pero lo que más se ha recalcado y ha dejado muy claro es que echa mucho de menos a su pareja. Algo que le está pesando. Me hace falta mi novio. Yo acabo de salir de este programa entonces, mi cabeza está entre eso y mi novio. Mi novio y el programa encima estaban unidos. Se me hace muy difícil cambiar el chip por completo. Intento no pensar tanto, te lo juro que lo intento. Ha explicado la concursante al súper entre lágrimas y es que no consigue adaptarse y pensar solo en el concurso. Me parece increíble, de verdad, que no se adapta a las condiciones. Un sofá, una cama de puta madre, ducha, un jardín para estar allí, un jacuzzi, cocina, como si fueras tu superviviente, ¿no? O el Conquis este que se está poniendo tan de moda en Televisión Española, ¿no? Todo lo que pase con Oriana lo podremos ver esta noche a partir de las 10 y 50 horas en la gala límite 48 horas de Graham Manovic en Telecinco. Además, el novio de Oriana va a estar en GHBip y muchísimas más cosas van a pasar. No te lo puedes perder. Bueno, pues esta es la noticia que os quería traer en el canal. Tengo que decir una cosa también, que las audiencias de Graham Manovic no están siendo buenas, ¿vale? De hecho, están siendo bastante nefastas. Es el estreno con menos repercusión y menos visto de todos los GHBip. Pero no sería una mala jugada si esta tía quiere abandonar Telecinco, les abre las puertas e intentan reemplazar la persona, o sea, la figura de Oriana por alguien más potente para intentar levantar las audiencias. Porque ya les da igual si se va Oriana o se va algún mueble de estos o se va el Zeus Montiel o el que sea, porque lo que les interesa es que esto levante la audiencia, ¿no? Entonces, claro, si ellas se van, a lo mejor no fuerzan mucho la maquinaria y dicen que se pire y metemos a alguien que pueda dar cache a esto o intentar levantar las audiencias porque no están siendo buenas, la verdad, ¿no? Ellos esperaban que el formato de Graham Manovic volvía después de estar 4 o 5 años parado por el tema del juicio de Carrota Prado. Ellos pensaban que era como una bala segura este invierno, ¿no? Esta temporada a partir de septiembre y no están teniendo los resultados que ellos esperaban, ¿no? Entonces, pues, tendrán que meter a alguien, a Pedro Aguado también, que es el infiltrado, cuando lo pillen, lo echarán y meterán a otra persona. Tendrán que meter dos o tres personas para intentar levantar esto, lo digo en serio. En fin, chicos, noticia última en GHBIP. Os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, familia.